Estos contenedores son una muestra de que el sueño de toda una zona por tener un nuevo puente está cada vez más cerca. Estas imágenes corresponden a la llegada de las primeras piezas que conformarán la estructura que comunicará con General Viejo en Pérez Celedón. Esta estructura tendrá piezas metálicas de 121.5 metros de longitud. El puente se hará en serchas de acero galvanizado. Estará conformado por 27 módulos de ese material de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ellos se colocará una losa de concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles tendrá 3.6 metros y la carpeta asfáltica sobre la losa de concreto que servirá de superficie de ruedo será de 5 centímetros de espesor. La estructura contará con bastiones de concreto reforzado tipo pared de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.0 metros de alto por 8.8 metros de ancho. Debido al desnivel que existe entre cada extremo del cauce del río, el paso se ubicará a pocos metros de donde se encontraba el antiguo puente. Asimismo, con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por la zona, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho, adosada de forma externa a la sercha, con barandas peatonales y piso de acero. La construcción de este nuevo puente comenzó el pasado 19 de noviembre de 2019.